Ok, ahí vamos Es una sala con Los MT y los MEX La madre Sin sepego Todos los vehículos Si, vamos a empezar Haber puesto ítems potentes Entonces ¡Suscríbete! No mames Como parque bebé No mames Luminator, qué pedo Al huevo Como de un pendejo Qué pedo No mames Moneditas, moneditas Muy buena Pepe, muy buena Van a lanzar este Boomerang No puede ser No mames Pinche Pepe, cabrón No mames No mames Uy no mames La bomba, la bomba, la bomba Me la va a dejar caer ese cabrón Qué mamón La bomba, la bomba más Mango Mientras no se convierte Una guarda MT versus Uh, uh, uh Uh, 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 uh Ay, debería de hacer ese atajito Alguien lo tiré Cúbreme Alex, cúbreme Aquí viene el pinche Slip, cabrón Y me va a chingar Corre pendejo del orto Lola azul, corre Slip Bueno, después de una breve desconexión Aquí andamos de nuevo Más de nuevo Lola azul, cúbreme Lola azul, acúbreme Lola azul, acúbreme Lola azul, caja ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué cagado! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya! ¡Sácalo! ¡Vame! ¡Se tardó un chingo! ¡Buena! ¡Sácalo! ¡Vame! ¡Se tardó un chingo! ¡Vame! 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 bueno mames algo ha servido practicar vamos a poner en practica eso esta madre no mames que chingo Que no le den roja a este compadre Que no le den roja a este compadre Si no No, es que no me dan Se nota roja porque se me va a valer verga Uy, a juego Ay, tu pinche madre Da huevo, lo que necesito son monedas Tienen que dar la pinche planta Y vale verga Vas Mira Ricky, soy tu amigo Unos lances Eso es Ricky, eso es Ese buen chico, ese buen chico No la lances No la lances muchachos No la lances Eso chingada man Uy no mames pinche Ricky Otraso Otraso A huevo A huevo Arranca bien Pendejo Eso Rápido, rápido Un chico Un chico Cabrón Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Que pebo Vamos pinche lar ¡Ya! ¡Mamis! ¡Bazuu! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Por qué tanto pinche lag? No famis, ¿quién me pegó? No soy yo el que está lañando, ¿qué pedo? No mami, es que pido Cierrate Pepe, cierrate y vete No mames, ¿qué pedo con Enrique? Voy a quedar segundo Sí, segundo, creo que Ricky tenía lag Bueno O era yo el que tenía lag, no me importa Buenos juegos muchachos Gracias por ver el video